Hermoso homenaje, el que rinde en el día de hoy los cantantes de nuestra música llanera al presidente Hugo Chávez. Como les decíamos, esa música que nos enseñó a entender, a escuchar, a cantar con él en cada una de sus alocuciones, entre tanto. ¡Un aplauso a mi comandante! Soy aquí en el América Latina, yo soy aquí donde brilla más el sol. Soy aquí en la tierra de Bolivia y Cuba, mi hermano de la... Colombia, Perú y Bolivia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador. Mis colaciones hermanas en un mismo corazón, el capucho más hermoso de nuestro libertador. Colombia, Perú y Bolivia, Perú y Bolivia, Venezuela. Colombia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador. Colombia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador. Y mis colaciones hermanas en un mismo corazón, el capucho más hermoso de nuestro libertador. Colombia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador. Epez a un poco a mi insects. CÓICO DE LA Perú y Bolivia, Venezuela y la edad Bogotá. No soy de aquí soberano como el viento, aquí ninguno puede gritar más que yo. Que entra en la tierra del orgullo americano, que nuestro padre por herencia nos dejó. El que tanto deliraba por enciagarnos libre es su nombre y honor. No maltratemos su huella ni burlemos su dolor, que el alma bolivariana todavía sigue en acción. El que tanto deliraba por enciagarnos libre es su nombre y honor. No maltratemos su huella ni burlemos su dolor, que el alma chavista está todavía en revolución. ¡Bravo! ¡Que viva mi comandante! Hermoso tributo, el del Teniente Juan Escalona, el asistente del Presidente Dio Chávez, durante todos estos años. Soledad, soledad, soledad. En este camino incierto, el sol calcina a la tarde y se va mi pensamiento, volándose el firmamento. Soledad, 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 compañera de mi vida. En esta tarde serena, donde se junta mis penas para llorar su partida. Soledad, 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 soledad. Porque la tarde que muere, promete una noche bella, voy a seguir los caminos, tras de su huella. Para seguir una estrella, dejo de cierto mi cielo, junto a la noche el desvelo. Y mi creya, la estrella que ando buscando, esta noche no saldrá. Porque el cielo se ha nublado, y un lamento se ha escuchado, rompiendo la soledad. Soledad. Voy a seguir esperando en la mitad del camino Que el misterio de la noche me la vuelva a regresar Quizás tendrá perdida en el azul infinito Como un tierno dulcerito llorando en la soledad ¡Mi soledad! ¡Mi soledad! ¡Mi soledad! Pero sigo en esta noche abrazando a su recuerdo Recuerdo que entre tu brazo tantas noches me quedé Contemplando las estrellas, mirando la luna bella Pero en que perdí su huella nunca más la encontraré Voy a seguir esperando en la mitad del camino Que el misterio de la noche me la vuelva a regresar Quizás tendrá perdida en el azul infinito Con un tierno lucerito llorando en la soledad ¡Mi soledad! ¡Mi soledad! Arrapa 4 y Maracas Para el presidente Hugo Chávez Esta canción con mucho cariño Para el comandante Ya que una vez se la canté en vida Por cierto, aquí en Fuente Tuna Hoy que te vuelvo a mirar en Laguna Vieja Voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas Me está matando el calor Hoy que te vuelvo a mirar Laguna Vieja voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas Me está matando el calor No importa que ya no tengas aquel rostro encantador Una diadema de garzas y una linda rubazón Al fin ya lloró lagunita de mis sueños Porque también mi caballo con tus aguas se bañó Recuerdo el gran matapalo que tanta sombra nos dio El caro y el barotal que había cerca del tapón Son tantos años que han pasado como el viento Pero aquí dentro del pecho tengo un solo corazón Y que vive el llano Venezolano, Varinas, Guarico, Apure, Cogedes y Portuguesa Con sentimiento maestro Te pregunto lagunita Laguna Vieja ¿Dónde está la ribazón? Y hacia el oleaje En tu orilla Antes de salir el sol Te pregunto lagunita Laguna Vieja ¿Dónde está la ribazón? Y hacia el oleaje En tu orilla Antes de salir el sol La chusmita veranera Y el patico zumbador Se marcharon en la espera Cuando no volvió el canzón Tu mar andial Hace tiempo se murió Solo te quedé en el centro Un gemido de dolor Fuiste en un tiempo laguna Un paisaje soñador Pero se fue tu hermosura lejos Y decirte adiós La soledad Ni siquiera te dejó Las huellas del rucio moro Porque también las borró Los colores El olor El olor El viento Del llano venezolano Aquí presente En la Academia Militar En este homenaje Al presidente Chávez Las sabanas De Hugo Chávez Voy a dedicar En mi canto A mi patria y mi bandera Sabanas que tanto quiero Y en mi patria y mi bandera 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 Y en mi patria y en mi patria y mi bandera Y que te quiero, de veras, permíteme que te diera, permíteme que te diera, de mi cántaro, ¡un pajarillo! ¡un pajarillo, pajarillo, que canta por donde quiera, vamos a oír el cantar, pa' cantarle a Venezuela, la tierra que pare machos, y no se dan donde quiera, de esos que arriegan la vida cuando toca defenderla, como lo hizo Bolívar, el que libertador fuera, que luchó a capa y espada, por defender nuestra tierra, nosotros que no podemos hacerlo como lo hiciera, vamos a hacerlo cantando, pero con voz alcanera, que resumen los caminos, que recorra las fronteras, para mantener en alto, y fijar nuestra bandera, ya que desde muy pequeño, nos recorre por las venas, amar, querer y sentir nuestra patria a Venezuela. Vamos patria, vamos pa' arriba, que este hombre no volverá a nacer, por lo menos dentro de unos 300 años, yo lo dudo, grandes como él, Bolívar y Vélez. Y el tema voy a cambiar, por una causa en reclamo, Con Flor Vidal el venezolano le voy a buscar la lista, de copleros afamado, sin inspiración lo nombro para más olvidarlo, al cerrado de Palmarito, por colmero mercantario, a Luis Lozada el cubilo, el oceano veterano, al del busto de Oloyola, viejo cantor afamado, y el grandioso un florentino, y el que cantó con el diablo, y al chistoso sí bondía por tu famoso caballo, merecido por ahora, para volvernos un cuantos, y nombrar a los cantadores, y hasta seguir a luchando, por defender la evolución y costumbre, ¡Gemillano! Grande como él, Bolívar y él, ha dicho el teniente de Escalona, en medio de este pajarillo, al hacer referencia al presidente Hugo Chávez. Me dan ganas de llorar, ya no he querido, cuando de él ya no me ausento, se me escapan de los ojos, pasajes lindos, lágrimas del sentimiento, y a cada paso que doy, llanura mía, te llevo en mi pensamiento, me parece estar contigo, ya no he querido, cuando más lejos me encuentro, al recordar con tristeza, verdad, mi vida, esos caballos violentos, y esas grandes vaquerías, óyeme Chávez, cuando se les llegue el tiempo, ¡Viva Millano! ¡Viva Millano! ¡Viva Millano! ¡Viva Millano! Yo le pido al Padre Eterno, en oración, de noche cuando me acuesto, que me conceda morir, ya no querido, en el pleno, ya no adentro, yo sé que voy a morir, voy a morir, si la muerte es lo más cierto, pero moriré tranquilo, ya no querido, en brazos de él, ya no adentro, mi alma quedará en la gloria, ahí en la gloria, ahí en la llanura, mi cuerpo, sufriendo un sueño profundo, hermanos míos, en él, ya no eternamente. Gracias. José Magallanes, interpretando ¡Viva Millano! Mientras tanto, el pueblo venezolano, hombres, mujeres, niños, siguen aquí, demostrando su amor, su cariño infinito al presidente Hugo Chávez.